Música Era el caserón de Belgrano, venciendo al alentado, no se llama mamá Tu sonrisa hermano, codijo mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura, a sangrar la pura ternura de un país Revivió, revivió, en las dos en todas las minas del piano Y al concure su tibia de tu mano, el calcón del abuelo tendrá Llamaron, llamaron, vivió en las dos en todas las minas del abuelo Y al concure su tibia de tu mano, venciendo al alentado, no se llama mamá En aquel caserón de Belgrano, venciendo al alentado, no se llama mamá No se va a poder ir, así que hay que hablar durante toda la semana Juancito, por favor, dame tres No lo sentía, no, no, basta Una vez más ¿Carolo solo? Bueno, está bien Ya hicimos el estudio de mercado Apareció esta otra costumbre, llamar ídolas De catorce años, del 551 Dice, tengo ojos claros Pide que lo llamen chicas de trece o catorce años Vos, bueno, la primera que lo pidió ¿Cómo te llamás? Claudia Claudia te va a llamar La Claudia te va a llamar Pablo de Palermo, del 771 De quince años A la chica rubia de gris y negro en la tribuna del centro Rubia de gris y negro en la tribuna del centro ¿Qué edad tenés? Catorce Catorce, está bien Pablo, ¿cómo te llamás? Catorce, está bien Hey, hey, lá ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!